Yo quiero saber, quiero saber el día cuando vendrá y volverá y nos llevará. Quiero ir, quiero ir a la gloria celestial, vos y yo quiero saber, quiero saber el día cuando vendrá y volverá y nos llevará. Quiero ir, quiero ir a la gloria celestial, vos y yo quiero saber, pero no sé el día cuando Cristo vendrá, mas yo sé que Él volverá y cuando sea el gran día en los cielos se verá. Quiero saber, vos y yo quiero saber, quiero saber, quiero saber el día cuando vendrá y volverá y nos llevará. Quiero ir, quiero ir a la gloria celestial, vos y yo quiero saber, si quiero ir, quiero ir a la gloria celestial. Quiero ir, quiero ir a la gloria celestial, vos y yo quiero ir a la gloria celestial. O si yo quiero, quiero saber, oh si yo quiero saber, oh si yo quiero saber. Quiero saber el día cuando vendrá Y volverá y nos llevará Si quiero ir a la gloria celestial Quiero saber, oh si yo quiero saber Quiero saber el día cuando el volverá Y nos llevará para hacia el hogar Si yo quiero ir a la gloria celestial Oh si yo quiero saber Quiero ir a la gloria celestial Oh si yo quiero saber 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 Oh si yo quiero saber